Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días, noches, de acuerdo a la hora en que usted nos esté viendo. Bueno, tengo noticias súper importantes de Venezuela en esta ocasión. El señor dictador, Nicolás Maduro, se le ocurrió una gran idea, como si eso fuera la caose o la última Coca-Cola en el desierto, lo último que ha ocurrido en Venezuela, según él, lo máximo en tecnología, según él, lo mejor en tecnología, según él, la mayor invención extraterrestre que ha llegado a Venezuela y es que el señor le dio ahora por ayudar al pueblo, supuestamente ayudar al pueblo, supuestamente ayudar al pueblo. ¿Cómo quiere ayudar al pueblo? Él quiere ayudar a su pueblo dándole la última tecnología, así es, ¿cómo lo escuchas? La última tecnología, la última tecnología. Él quiere dar al pueblo lo último en tecnología, como él habla, ¿no? Como él habla con su prepotencia, como él habla con su falta de educación, diciéndole al pueblo, o sea, cree que la gente es estúpida, cree que la gente es boba, y ahora le dio por decir que va a traer la tecnología 4G a Venezuela. Bueno, eso está bien, ¿no? Claro, que actualice sus redes de telecomunicaciones, pues me parece fantástico, pero hay un trasfondo alrededor de este tema. Resulta que él lo va a hacer a través de la empresa china Huawei. Ustedes saben que Huawei fue una de las empresas que quedó sancionada a través del decreto que sacó Donald Trump de sancionar a toda empresa norteamericana que haga negocios con empresas chinas. Dentro de esas empresas está Huawei por el control que ha tenido dentro de las telecomunicaciones en otros países. Ahora, ¿qué es lo que quiere Nicolás Maduro? Él no lo hace por mejorar la red 4G. ¿Por qué no lo hace con un país, digamos, como Alemania, que tiene una tecnología tenaz en ese campo, como Noruega, perdón, como Brasil, como el mismo Estados Unidos? ¿Por qué no lo hace y por qué sí lo hace con China? Porque China le está ofreciendo, y ahorita lo vamos a leer, le está ofreciendo a Nicolás Maduro que si ellos contratan ese tipo de tecnología con Huawei, él le va a dar, digámoslo así, vamos a llamarlo así para que me entiendan las personas que apenas entramos en estos términos, le va a entregar como un programa, un software, la capacidad para que Nicolás Maduro pueda reprimir más al país. Pero, ¿cómo lo va a hacer, Javier? ¿Cómo es posible que él lo vaya a hacer por medio de las telecomunicaciones? Se lo voy a explicar. Este operático que tenemos acá nos permite comunicarnos con otras personas, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De textos, de llamadas, de videollamadas, de mensajes a través de correos electrónicos, pero esta información antes de llegar a la persona, a la persona, pasa por una antena, digamos que, vamos a poner esta, suponiendo que esta es la antena, ¿verdad? Entonces, la comunicación pasa de acá, llega a la antena y luego sí llega a la otra persona, ¿verdad? Al Nicolás Maduro, controlar estas antenas de comunicación, va a tener acceso, ¿a qué? A todos los datos que circulan por medio de esta antenita. Así que va a tener todas las conversaciones, toda la información de primera mano, obviamente, esto, orquestado con el SEBIN, con el Servicio de Inteligencia de su país, para así tener controlado a todo el mundo. Nicolás Maduro no quiere ayudar a Venezuela, lo que Nicolás Maduro quiere es controlar desde todo punto de vista a Venezuela. Esto pasó el 24 de mayo, cuando ya Estados Unidos había hecho un tipo de sanción contra Huawei a través de Google, pero que Venezuela está listo, listo, para organizar todo el tema de adecuación de la red 4G en el país y así poder controlar y reprimir más a los ciudadanos. Esto ya lo hicieron en otros países, vamos a ver aquí la información. En otros países, la misma empresa Huawei, orquestada por el gobierno chino, ya lo había hecho en otros países. Controlaron, manipularon la información, se enteraron de cosas que hablan las personas. Entonces, ¿para qué le sirve esto a Nicolás Maduro? Digamos que un grupo de 50 o 100 personas quieren hacer un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Él va a ser el primero que se va a antenar. Tiene las antenas, tiene la tecnología de su lado para poderse enterar. Y como allá no hay leyes, digamos que en Colombia también pasa lo mismo, toda la información pasa por unas antenas, pero es que aquí en Colombia y en Estados Unidos hay leyes que no permiten que el gobierno o el Estado sin ningún tipo de autorización judicial intercepte estas comunicaciones. En cambio, allá, en Venezuela, que no hay ley y menos para él, puede ocurrir. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario abajo de este video. Chao. Chao.